¡All right, eh! ¡No, hombre, qué bárbaro! Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Óyeme, por favor, no digas nada Perdóname Anoche entre sus brazos me sentí realmente enamorado Sé que tú pensarás que es sólo un juego entre los dos Comprende lo de ustedes terminó Antes que llegara yo Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y es de esta pegonía Amigo mío, qué difícil es decirte a mi buena hora Amigo mío, la motante sé que ella a mí también me adora Amigo mío, la motante sé que fui el gran culpable entre los dos Comprende lo de ustedes Comprende lo de ustedes Comprende lo de ustedes Si acabó Antes que llegara yo Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y es de esta pegonía Amigo mío, qué difícil es decirte a mi buena hora Amigo mío, la motante sé que ella a mí también me adora Perdona Perdona cariño Perdona cariño Amigo mío, sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo mío, sé que estoy matándote y es de esta pegonía Amigo mío, qué difícil es decirte a mi buena hora Amigo mío, la motante sé que ella a mí también me adora Amigo Perdona Perdona Amigo Perdona Perdona Amigo Perdona 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 Milión de gracias a todos y cada uno de ustedes ¡Gracias!